Un amor sin límites es lo que hoy estos famosos han demostrado luego de que sus hijos nacieron en condición de discapacidad. Así lo ha dado a conocer la actriz Leticia Calderón luego de que su hijo mayor, Luciano, quien es fruto de su relación con el abogado Juan Collado, naciera con síndrome de Down, resaltando en varias ocasiones que esto no es un castigo, sino por el contrario una bendición, ya que Dios le da hijos especiales a padres especiales. Ivonne Montero tuvo un matrimonio con el fallecido Fabio Melanito, quien es fruto de su amor nació la bella Antonella, pero quien llegó a este mundo con cardiopatía congénita, que le ha provocado que tenga dos arterias en un solo ventrículo, haciendo que no oxigene bien, razón por la cual ha sido intervenida en varias ocasiones. Federica Quijano es una que ha estado en boca de muchos medios luego de que su hija hijo ha sido protagonista de varias agresiones, pero ante esto Federica ha dejado claro que su hijo Sebastián sufre de autismo, razón por la cual de su comportamiento. Pero pese a todo, ella ha sido una madre incondicional. Ella es Gabriela, la hija mayor de Olga Tañón, que nació con una rara enfermedad inmunológica. Y es que luego de que esta era una bebé y sufrió repetidas convulsiones que la dejó con daños para toda su vida. Y aunque hoy Gabriela ya es toda una joven, su madre siempre ha luchado porque después de tanto estudio fue diagnosticada con anemia hemolítica, pero que gracias a un tratamiento esta ha mostrado mucha mejoría. Marc Anthony y la ex Miss Universo Dayanara Torres estuvieron casados desde el año 2000 hasta el 2004. Como fruto de su relación nacieron Cristian y Ryan Adrián Muñiz. Ryan es el hijo menor de la pareja. El joven padece la misma enfermedad que su madre, la cual es asma, razón por la que siempre lleva un inhalador con él. Una más que se suma a esta lista de super mamás es la conductora colombiana Carolina Cruz, luego de que su segundo hijo, Salvador, fue diagnosticado con macrocefalia. Desde entonces Carolina no ha parado de ponerle especialistas a su hijo, que le han ayudado con su metabolismo y de paso la inspiró para crear su propia fundación con niños que también padecen lo mismo, llamada Salvador de Sueños. David Flores, hijo de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, desde hace tiempo se volvió protagonista en sus vidas y es que luego de que el hijo de la conductora padeciera del síndrome de Angelman, que es un trastorno neurogenético que se caracteriza, entre otras cosas, por un retraso en el desarrollo que puede conllevar problemas en el habla y en el equilibrio y discapacidad intelectual, hoy ambos padres han sabido sobrellevar la condición de su hijo. Para la conductora, el amor de los suyos marcó la diferencia durante su tratamiento y es que luego de que el hijo de Jimena Pérez, Iñaki, fue diagnosticado con autismo, desde entonces ella y su esposo no han parado de estar con su hijo, siguiendo en orden todas las recomendaciones. Alfonso Cuarón es uno más que le tocó lidiar con las críticas luego de que por medio de una fotografía su hijo se hizo viral. Sin embargo, son pocos los que sabían que Olmo Cuarón padecía autismo, algo con lo que hasta hoy Alfonso ha tenido que aprender a manejar, pero a pesar de todo, cada día se siente más orgulloso de su hijo por sus grandes habilidades. Eduardo Santa Marina y Mayrin Villanueva tuvieron la fortuna de dar la bienvenida a su única hija en común, Julia, quienes viven orgullosos de verla crecer. También han estado muy pendientes de su salud, pues la jovencita nació con un padecimiento llamado dismetría de extremidades inferiores, por lo que ha tenido que ser sometida a cirugías desde que tenía tres años.